buenos días chavales ya tiene días que no escuchaba a jenny rivera y hoy estoy poniendo escucharla que ustedes saben que me encanta como cantaría pero me necesito agarrar lo que me voy a poner ahorita para este apurarme porque últimamente he estado flojeando mucho me estaba levantando más tarde y no es bueno tengo sueño en serio lo juro así que ahorita me voy a apurar una vez para irme les digo anoche nos hubiéramos podido ir más temprano pero estaba viendo una película con serafín y ya hasta que dices que vamos a dormirnos estamos viendo la película de de taken como se llama y este y es la que estamos viendo y ya pues nos quedamos dormidos pero ay no está haciendo bastante frío y en la mañanita le tengo frío así que cuando yo le digo eso se para él y prende el calentón y me paga la alarma de mi teléfono porque como se ha puesto la alarma del teléfono pues se la agarra y este y la pone para que este como se dice prende el calentón y quita la alarma y después yo me paro con unos cinco minutos después que equivalen a diez así que ya me voy al trabajo ocho de lunes ya voy a terminar de apurar para irme y pues hoy es lunes qué novedad y pues que todos tengan un hermoso día feliz inicio de semana como siempre les digo yo me súper granote me estaba saliendo algo no sin mucho de acné pero sí algo pero de esos granitos que que te duele y feo así que bueno que tengan un bonito día y creo que mi vacía se me acabó y nos vemos un ratito que yo regrese vengo llegando a casita y lo primero que voy a hacer antes de cambiarme es que voy a este hacer de comer porque serafín ya viene para acá la casi tiene ya hambre me estaba diciendo y como no como todo el día como esto aquí en la casa estoy en la casa aquí estén viendo haciendo unos unos mandados que necesitábamos hacer y pues él aprovechó que estaba aquí y lo hizo lo voy a hacer star fry finalmente los vegetales así ya vamos a poder comer vegetales porque ya se me antojan y ya es mejor si estoy contenta por eso así que voy a ponerme hacer el star fry que tengo haciendo todavía está fría no importa y voy a cortar rapidito los pimientos esta vez voy a estar usando amaranjado y amarillo así que vamos a podernos hacer esto hoy le voy a echar obviamente brócoli no puede faltar porque a mí me encanta el brócoli y ahí está mi comida en como dos meses que no como vegetales así y hacer star fry así que eso es lo que vamos a cenar y yo te voy a echar una un poquito de siracha y esto es de serafín está súper caliente bueno a la anana baby la del viernes la del viernes no está grabada sí por favor o sea un poquito de siracha eso normalmente lo puedes acompañar con arroz pero yo siento que no es necesario porque ya tiene o de veras acabarla de ver ya estamos viendo nuestra película de checken y nos quedamos bien dormidos bueno ya me dio sueño y nos pusimos a mejorar ya no me grabé hoy hoy fue un día muy agitado esta es la primera vez que mi teléfono se queda sin pila baby qué mira para acá mira para allá oh no nada pensé que todo estaba bien rojo por acá pero es de que como volteas el ojo todo para allá y qué pasa vamos a comer yo miami mandé ¿qué haces hija? grabándote bien no me agarras de sorpresa para que vean que también tú barres según íbamos a ¿cómo? yo barro yo aspiro yo lavo tú planchas tú coces yo sé planchar tú limpias yo no sé cocinar mucho pero sí me defiendo eso es bueno mi amor ahorita que vengas por acá me puedes alcanzar mi agua ¿dónde? ahorita que vengas por acá me puedes pasar mi agua que está ahí esa, 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 esa hice un esfuerzo bien grande ¿un esfuerzo? un esfuerzo según nosotros íbamos a lavar ayer y ni siquiera lavamos concentró la frujera y luego se hizo tarde y ya son las seis y media y apenas estamos lavando siento que se pasa bien rápido el día pues hoy siento que se me pasó bueno a mí en el trabajo se me fue bien rápido el día cuando ya nos dimos cuenta y eran las imagínate que estoy haciendo de bazucota ¿y pa' qué tú quieres una? como los videojuegos ¿va a aspirar la carpeta aquí? ya va a aspirar porque está bien fea ya compré una carpeta negra no, pero oye compramos un este con Serafín ahorita fuimos a la segunda y compramos espérsalo baby un ¿cómo se le dice a esos? un este un este ¿cómo se va? como un medidor no que toma el tiempo ajá pues para lo compramos especialmente Serafín lo encontró ¿cómo? con un cronómetro cronómetro especialmente para ¿cómo se dice? para ahora que pongamos las luces primeramente ellos en navidad y dice que lo podemos poner de dos cuatro, seis, ocho horas sí dos, cuatro, seis, ocho horas se apaga o sea es el tiempo que se puede mantener prendido y se mira así Serafín me dijo que si estaba más caro lo íbamos a comprar mejor nuevo pero costó 1.99 1.99 en la segunda ¿se hizo bien? ok y salió y lo estábamos poniendo ahorita calando con el con el calentón y sí sí se 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 prendió pero no ya pasó más de una hora no 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 pasó dos horas porque Serafín lo desconectó pero vamos a seguirlo probando después de 10.000 horas se puso el internet porque no sé por qué estaba bien ese rato y nada más de repente dejó de funcionar ya no sé qué ya estaba ya iba a poner a subir el vlog hace una hora y ahorita ya son las ocho ahorita ya lo voy a poner a subir rapidito espero que esté no tarde tanto tiempo a ver cuánto tiempo va a tardar vamos a ver una hora llego como una hora veinte minutos solo así va a tardar no sea tan largo esperamos que no tarde tanto en subirse ya van a ser casi las 10 de la noche y nosotros lavando todavía oh my god el lunes no puedo creerlo ay voy a ir a traer la ropa bueno voy a sacar la ropa pues porque serafín salió y este y ahorita mientras él llega yo voy a sacar la ropa que ya se seca para que así este como se dice ponga porque también falta otra ropa la voy a poner a secar ay así que vamos a estar bien frío afuera ay saben esa cosa si funcionó si sirvió se apagó en dos horas exactamente si ya se apagó así que vamos a poner otra vez porque ya está frío aquí vamos a ver se prende no les dije oye digo mi burrito la razón por la que la compramos es porque como les dije para las luces hora de navidad porque luego en las mañanas especialmente los fines de semana la luz la luz la luz no se vaya a parar la luz porque ya ven que es cuando sube más las lo que es la luz el recibo así que yo se me aseguro la luz o vamos a apagarla y así o vamos a prenderlas y luego está súper oscuro por eso me gustó de que si funcionó así que vamos a traer la ropa no sé si pueden ver está una súper craqueada aquí en mi teléfono otra vez se me cayó ya estuvo suave voy a ponerle una ¿cómo se llama? un protector y voy a agarrar otra de esta porque está lo que se rompió lo que se estrelló es el vidrio que trae encima mi teléfono no es la pantalla solo que voy a hacer es que le voy a agarrar una caja porque no no quiero pagar 150 dólares para poder reemplazar mi teléfono después así que mejor no y esta no me sale 4 dólares porque como yo la compré y tiene ganante por vida costa así 40 dólares la esta que trae el protector pero este son 4 dólares para que lo envíen y ya tengo que pegárselo yo y todo eso así que pues ni modo ya son las 10 y media y ahorita vamos a recoger lo que falta de la ropa y esta frisimo les digo estamos hace rato que cheque el clima estaba a 45 y ahorita debajo a 42 so esta frisimo y se me estaba platicando que hace rato cuando fue a la tienda le dijeron que iba a nevar el jueves y si si baby dice que va a caer un poco de nieve el jueves pueden creerlo oh my god va a estar a 40 pero no no se va a pegar ni nada pero todos modos o sea va va a nevar poquito así que en fin ni modo así se aro y este año está más frío ya y está más frío ahorita ya de que lo normal verdad ahorita está más frío se está poniendo frisimo me da miedo me da miedo me da miedo cuando se pega cuando se pone el hielo negro en la carretera y es muy peligroso bueno neva definitivamente yo no manejo no me gusta manejar yo si no es necesario manejar para mi no sales más bien dicho no sales no aquí te quedas encerrada no salgo ni a jugar no salgo ni nada yo me quedo aquí en mi casa pueden ellos estar allá él con mi mamá se va caminando allá con mi mamá él puede estar allá con ellos yo no a mí no ahora menos me da miedo caerme una vez me caí te acuerdas cuando vivíamos en Seattle y como me gustaba salirme a jugar con los terrys y me andaban jalando con mis perritos si subiste una vez el video subiste el link de ese video si pero video nunca me ha gustado jamás me ha gustado andar en la nieve ni cuando estaba chica chica la ropa si ya de una vez vamos y les digo pero yo soy así no me gusta la nieve no me gusta me gusta comérmela eso si me gusta hacerlo a mí también especialmente así no pero la nieve la nieve nieve y se lo mismo está amenaza y amenaza que me va a tirar mi cojín como ven vámonos baby no sé cosas le hace mi pobre cojín yo sé que ya está viejito y está bien roto y tiene hoyos y ya está bien viejito así pueden ver bien viejito ya tiene como ocho años y ya miren ya no tiene forma pero me gusta todavía que baby ya 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 no ya hizo ya va a ser ocho años como el catorce o algo de noviembre pero en este mes hace ocho años ya sí porque te acuerdas cuando andamos andamos noves y andamos en el mono y me lo compraste vamos a traer la ropa chavalones me preguntó betty perez pulido que dice que nos mira desde méxico que dice que con qué programa edito edito con movie maker que es lo que trae las computadoras las windows y este y uso también lo que se llama movie plus movie plus el 6 también me dijo Lucy Rivera que si por favor le puedo mandar saludos a sus hermanas adriana bere marisol y valeria y a su mami y si que dice que las ama saludos así que saludos para ustedes muchas gracias por haber por comprender como les dije del cambio de ahora de cómo vamos a estar subiendo los vlogs muchísimas gracias como les dije se me complica a mí algo por si ahorita ya son las 11 de la noche y ahorita lo único que queremos es descansar y ya y luego Juan a mí no me deja editar porque dice que no edito bien le digo que aprende y no quiere aprender sí así que bueno chavales no digas eso baby yo siento que no me saldría yo editar es lo mismo que Ibe me decía y mírala es bien fácil bien fácil si no pregúntale es más que Ibe y Ibe le enseñe así que bueno chavales ahora sí que pasen buenas noches que Diosito me los vendía y que estén con los angelitos y primeramente Dios nos vemos mañana o sea mañana al rato sí de hasta después así que los quiero mucho y hasta mañana chavales bye bye chavales cuídense gracias por vernos un día más y tápense bien porque se está poniendo frío exactamente y a ver creo que en California no está frío todavía solo vamos a mandar un poquito de frío para allá que se vaya y lluvia que se vaya y a ver quién de ustedes chavales de dónde nos miran a ver quién es el primero que le toca nieve así que ahí nos avisan así que hasta mañana chavales bye 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 bye